Bueno, pues después de estar investigando, ya saben que siempre subimos videoblogs y esta no es la excepción, así nos digan lo que nos digan y nos insulten, que parece como si nosotros no estuviéramos investigando las notas, pero pues ahí va. De todas maneras ahora nos va a tocar hablar de Moidis Moix, que resulta pues que aplazaron el concierto parece que en toda Latinoamérica y a México también le tocó desgraciadamente, no va a ser el concierto el 29 de septiembre como se tenía pactado, Dilema mandó un mensaje y Moix también, hablando de esta suspensión del concierto, que pues salió fuera de los manejos de Dilema y de Noix Productions y pues están diciendo que no se desesperen, que van a reagendar para ver cuando pueden venir los de Moidis Moix a hacer concierto y pues es una pena lamentable de que sucedan estas cosas, pero pues si sale fuera del control de las productoras, pues no hay nada que se pueda hacer, se disculparon y que el mismo boleto que compraron para este 29 de septiembre va a servir para la nueva fecha reagendada, en pocas palabras, y pues vamos a ver que más sucede, ojalá y no lleguen a cancelar el concierto y pues vamos a tener más información al respecto. Gracias.